Sí, primero gracias por invitarme, ha sido un placer estar acá, poder de una charla desde tan lejos. Y bueno, sí, como decías, soy Elio Campitalli, me presento, ¿qué tal? Y sí, soy licenciado en Ciencias de la Atmósfera, estoy haciendo doctorado en Ciencias de la Atmósfera, pero además de eso, estoy como medio de impostor en la comunidad de R, haciendo de desarrollador de software medio, como si fuera, pero creo que esa es la mitad de la comunidad de R, son gente que viene de las ciencias o cosas así y se pone a hacer eso. Y además, soy miembro fundador de esto que es MetaOscencia, que es de lo que les voy a contar ahora. Que la idea de MetaOscencia es, básicamente, hacer docencia a docentes, es decir, como enseñar a enseñar. Así que, es difícil, creo que, que se imaginen, pero traten de imaginarse un mundo, el mundo a principios del año pasado, cuando la palabra COVID era... O no la habíamos escuchado nunca, o era una cosa que estaba por ahí, alguna noticia metida en algún artículo corto en un diario. Y en Argentina, los docentes se estaban preparando a empezar el año lectivo, que empieza más o menos en marzo, marzo-abril, como si fuera cualquier otro año. Y de repente, a mediados de marzo, explota todo, y el país básicamente se cierra. Argentina tuvo una respuesta muy rápida de cerrar mucho desde el principio, para evitar que llegue el virus, básicamente. Y entonces se suspendieron las clases presenciales, y hubo que aprender todo esto que es la educación a distancia, básicamente de un día para el otro, y sin cobrar horas extra. Entonces, ante esta situación, estas personitas que ven acá, Janina, Laura, Paola, y acá, yo, dijimos, bueno, comenzamos a pensar, a ver cómo ayudar, para compartir nuestra experiencia, enseñando, y además trabajando y generando comunidades locales e internacionales, como R-Ladies, o The Carpentries, o grupos de usuarios de R. Y entonces la idea era compartir consejos y herramientas prácticas que pudieran aplicarse de manera inmediata, para virtualizar, para empezar a dar clases online. Y, pero al mismo tiempo nos dio cuenta que, bueno, había, eso daba la oportunidad de abrir una discusión un poco más grande, de cómo es que se enseña, y cómo podemos aprender a enseñar en comunidad, y qué incentivos había para que uno aprenda a enseñar en comunidad. Y con todo esto, así en la cabeza, fundamos esta meta docencia. Y entonces, diez días más tarde, ya estábamos dando un primer taller, la introducción al ABC para el seriado online, que es un curso de tres horitas, que está muy basado en una charla de Greg Wilson, Teaching Online at Short Notice, y contenidos de The Carpentries. Y el taller este cubre buenas prácticas de enseñanza, que sirve tanto para la educación online, como la educación presencial. Entonces siempre es, es algo básico que siempre tratamos de hacer, es que las cosas que decimos, o que enseñamos y que mostramos, se pueden aplicar tanto online como presencial. Y es, digamos, la idea de crear un ambiente amigable y disponible, y amigable para los alumnos, con los recursos que había disponible. Y luego, a partir del feedback que fuimos teniendo, vimos que las herramientas que resultaron más útiles de lo que mostramos, fueron los documentos compartidos, y los breakout rooms. Los documentos compartidos, creo que, yo lo usamos varias veces acá con Franz, para laburar, para trabajar con la plataforma del chat, para tomar notas y hacer proyectos, pero, y es algo que seguro que muchos de los docentes que, a los que le damos clase, los conocían, conocían que podían ser un Google Doc, pero nunca lo habían usado para enseñar. Porque está buenísimo para, cuando tenés una clase, para tomar notas, por ejemplo, tomar notas colaborativas entre todos, y hacer ejercicios, también, al unísono, en grupos. Y, bueno, los breakout rooms, usando Zoom, eso fue, sí, es un concepto nuevo, pero que funciona muy bien, funciona bárbaro, para incentivar el intercambio entre los estudiantes. Y hacer esto del peer instruction, que básicamente, uno como docente no tiene que hacer nada, porque los estudiantes enseñan los unos a los otros. Capaz hay uno que sabe que la acaso más, que entendió más de las explicaciones, o que sabe más desde el principio, y cuando se pone junto en un grupo, para resolver un problema, o un ejercicio, esa persona puede explicar a los que aprendieron menos, y a veces los que aprendieron menos, hacen preguntas que hacen que ese que se creía que habría aprendido más, se da cuenta que no era tan así, y que en realidad, y que surjan dudas que no habían surgido, capaz no surgían de otra manera. Y otras cosas muy importantes, y que tuvo mucha repercusión, fue la idea de no asumir, y de preguntar a los estudiantes. Básicamente no asumir que tienen un acceso a una internet buena, y con buen ancho de banda, o un lugar tranquilo, en sus casas para aprender. Y tampoco asumir que la clase salió siempre bien, sino que es justamente preguntar, mostrar cómo usar Google Forms, para consultar las cuestiones de si hay acceso, o conocimiento de las herramientas, antes de empezar la primera clase. Y también para obtener feedback instantáneo, luego de cada clase, con la idea de que, de no esperar hasta el final de todo el curso, para tener algún feedback, sino que cada clase tener un feedback rápido, y poder ir iterando y mejorando cada vez. Y quienes participaron en este taller, no solo escuchan esos consejos, sino que además los viven en carne propia, porque desde que se anotan, desde el formulario de registro, que se anotan para participar, hasta el formulario de devolución, que les damos al final de la clase, lo que hacen es experimentar esas herramientas, y usarlas, básicamente. Entonces, no es solo que invitamos a quienes participan, a escuchar lo que les decimos, lo que les decimos, sino también a prestar atención a cómo lo enseñamos. Estamos haciendo un poco justamente de la cosa de meta docencia. Y el resultado fue bastante positivo, tuvimos muchas repercusiones muy lindas en redes sociales, y también fue muy buen feedback, y con el feedback que no era tan bueno, o que siempre les pedíamos, exclusivamente, cosas para mejorar, fuimos mejorando los cursos y cambiándolos. Y al mismo tiempo, abrimos un Slack, para crear un espacio online, para compartir las experiencias, aprende de los éxitos y de los fracasos del resto, cosa de que los fracasos no se queden en uno, y que todos podemos aprender de eso, con la idea de tener así un espacio amigable, que cualquiera pueda hacer preguntas, hacer comentarios, pedir ayuda, buscar ayuda, decir, compartir cosas que funcionaron, cosas que no. Y para eso, bueno, tomamos como el ejemplo de muchas otras comunidades, como RLadies y R en Buenos Aires, que es el grupo de usuarios de R en Buenos Aires, para crear ese ambiente, tenemos un código de conducta, le damos la bienvenida a cada persona nueva que entra en el Slack, respondemos activamente las preguntas, ayudamos tirando recursos. Y bueno, ahora estamos con un Slack con unos 500 usuarios, y 500 seguidores en Twitter. Bueno, más o menos seis meses después de todo eso, el equipo crecía, como ven acá, como una bola de nieve que rodaba y juntaba voluntarios, y gente súper copada que tenía ganas de dar una mano. Se nos juntó Nicolás Palocoli como miembro del core team, y muchas otras personas de parte de Argentina y otros países incluso, que ofrecieron su tiempo y su esfuerzo. Y hoy tenemos un equipo de colaboradores que es más de una docena de miembros que viven en tres países y en seis ciudades distintas de Argentina. Algunos son instructores certificados de RStudio, hay instructores de Carpentries, tenemos unos expertos en accesibilidad que nos guían para que nuestras las diapositivas, como las presentaciones, sean accesibles para la mayor cantidad de personas y las clases en general. Y también invitamos a un panel de expertos en educación y comunidades online, que son parte de nuestro equipo asesor, que nos juntábamos una vez por mes y mostramos qué es lo que decimos, qué es lo que queremos hacer, pedimos consejos, experiencias, y que nos han ayudado inmensamente para crecer. Pero bueno, ahora, habiendo tantos recursos abiertos en educación, y además considerando que las clases presenciales quizás están a punto de volver, acá en Argentina volvieron un tiempo, y ahora se volvieron a ir, cuando ahora hace poco se cerramos de nuevo, porque los casos de COVID están aumentando muchísimo, pero uno podría preguntarse para qué necesitamos meta-docencia. Y la primera razón es que la mayoría de los recursos y comunidades sobre educación online son de habla en inglés, son comunidades de habla inglesa, o libros y otros recursos en inglés. Como es la mayoría de las cosas, en R yo lo veo muchísimo, trato de enseñar R, y me piden recursos, y es mucho más difícil encontrar recursos en español que recursos en inglés. Y en Argentina, menos de la mitad de la población tiene apenas un mínimo manejo del inglés, y incluso aquellos que saben, la enorme mayoría, la gran mayoría, tienen un nivel muy pobre que no es suficiente como para hablar o para comprender cuestiones complejas, que no sea más de, bueno, ¿dónde está el baño? Entonces, está claro que por más hermoso, por más genial que sea el recurso, si está en inglés, es totalmente inaccesible para una enorme cantidad de población de educadores, al menos en Argentina, y también esto es realidad en muchos otros países de Latinoamérica, y países que no hablan inglesa. Y aún cuando hay traducciones, ya sea usando Google Translate, DPL, o capaz un ser humano también que traduce, no son suficientes porque traducir el idioma no es lo único que hay que hacer, sino que hay que traducir los consejos y las cosas a la situación social de cada lugar. Los recursos originales, digamos, anglosajones, en general, se basan en suposiciones relativamente fuertes sobre el acceso a una buena conexión a internet, una buena computadora, e incluso familiaridad con tecnologías como Zoom Slack, o Google Docs, GitHub, y además esta idea de comunidades de práctica, que es lo que estamos tratando de hacer, una comunidad de gente que educa, es muy nueva en realidad en nuestra región. Acá no hay una cultura fuerte de compartir materiales de educación. A veces incluso es todo lo contrario, los profesores, en especial profesores universitarios, que es más o más a lo que estamos, nuestro público, tienden a, muchas veces, a atesorar sus recursos y que no los quieren compartir porque si no se los copian y después les ganan los concursos con sus materiales. Y además, bueno, las instituciones, tampoco es una cuestión institucional que incentive que se comparten los materiales. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer acá, de generar una comunidad, también es importante en ese sentido. Y bueno, a pesar de que nosotros hablamos mucho de educación online y de dar clases online, como decía al principio, gran parte, prácticamente todo lo que enseñamos es aplicable a la educación presencial. cosas como preguntar y pedir feedback y todo eso son cosas, herramientas que valen también la educación presencial. Entonces, eventualmente, con todo lo que aprendimos luego de los primeros meses de existir, nos sentamos a pensar en el futuro y definir lo que sería nuestra misión, qué es lo que vamos a hacer de acá a los siguientes años. Y decimos que nuestra misión es nutrir una comunidad docente hispanohablante enseñando métodos educativos concretos basados en evidencia y centrados en los estudiantes y desarrollamos colaborativamente los recursos abiertos utilizables y accesibles para afrontar prácticas de enseñanza eficaces. Entonces, bueno, ya cumplimos 14 meses y por lo que hasta el día de hoy enseñamos a 870 estudiantes que, bueno, son estudiantes son docentes también que pasaron por nuestros cursos. Dimos 54 ediciones del curso de introducción al ABC que es como la cosa básica y como lo que más impacto tiene más general lo que sería el Low Hanging Fruits y hicimos 13 ediciones de otros talleres como que incluyen talleres de Zoom para aprender a usar la herramienta básicamente eso ya es cosa pedagógica más de herramienta de como aprender a usar el martillo un curso de enseñar el programar cómo enseñar el programar y un taller para generar tutoriales interactivos de R usando el paquete de Learner y además hosteamos un instructor training de Carpentries con 20 participantes de Argentina y Bolivia con lo cual y que prácticamente todos terminaron todo el proceso o sea que gracias a eso tenemos más gente hispanohablante de Carpentries que pueden nutrir esa comunidad y en total llegamos a más de 1200 educadores que se inscribieron y que al menos dijeron que tenían ganas de hacer el curso en 30 países distintos que incluye también áreas rurales muy lejanas y muy poco servicios de Argentina y a nosotros nos encantaría ir rellenando este mapita con más colores Paola cuando vio esto dijo tenemos que tener en Groenlandia vamos a ver si tenemos alguien de Groenlandia que viene a nuestros cursos una cosa bastante grande gracias a la proyección a la distorsión por las proyecciones y en cuanto a las disciplinas de dónde vienen la gente que está en nuestros cursos es bastante relativamente amplio en general vieron mucho de ciencias exactas pero sorprendentemente encontramos que hay muchas personas que muchos participantes que dan clases fuera de instituciones educativas en contextos más informales si se quiere como algunos que dan clase de música e incluso tuvimos un entrenador de perros no sé cómo se supone que iba a entrenar a los perros de forma online pero bueno eso fuera de nuestra experticia y uno de nuestros principales valores dentro de todo lo que hacemos es que los materiales tienen que ser que hacemos están libres para que cualquiera los use los reuse los modifique todo con licencia abierta promovemos el uso de licencia creative commons y abiertas en general en nuestros materiales tenemos instrucciones específicas de cómo hacerla o cómo elegir la licencia y ponerlo y decir que esa es la licencia que uno pone en cada material y nuestra idea final como el ideal es tener metadocencia en una caja básicamente un starter kit que con materiales y para que cualquiera que le interese hacer una cosa como esta pueda usarlo como semilla para iniciar la comodidad plantillas de los formularios de inscripción las instrucciones de lo que fuimos aprendiendo de lo que hay que hacer y no hay que hacer y materiales ya hechos y ¿qué es lo que sigue? el año pasado metadocencia funcionó 100% con trabajo voluntario pero bueno sabemos que eso no es no es sostenible pero entonces para en la hora de este año obtuvimos financiamiento de Code for Science and Society una plata que sirve para cubrir nuestras actividades para pagar a los expertos en accesibilidad a los ayudantes a quienes dan clases a desarrollar el sistema de inscripciones que armamos pero bueno en el futuro para seguir funcionando eso tiene que sostenerse también a largo plazo entonces siempre hay que buscar financiamiento y también vamos a seguir citando cursos desarrollando nuevos talleres y una cosa que estamos haciendo es planeando cómo medir el impacto de lo que hacemos y buscar publicar esos resultados en las revistas como más o menos como se debe ser y la como la primicia se quiere o la última última desarrollo estamos muy contentos que hay un grupo de personas de voluntarias que participaron en nuestros cursos y les gustó y están empezando a traducir esos materiales a portugués como para hacer metadocencia en portugués no sé cómo seguirá metadocencia metadocencia así que bueno todo este trabajo fue posible gracias al tiempo y la dedicación del equipo de voluntarios y bueno el financiamiento de Code for Science Society a través de la Gordon Betty Moore Foundation y además el Instituto de Tecnología Agropecuaria que básicamente permite que Janina una de las fundadores dedique parte de su tiempo de trabajo a esto y bueno si les interesa acercarse a lo que es metadocencia pueden ir acá a metadocencia.org y ahí unirse a la comunidad que están todos invitados y bueno muchas gracias por su atención Elio fantástico muchísimas gracias qué lindo ver cómo cómo ese proyecto ha desarrollado tan rápido yo los he seguido pero de lejos y es muy bonito lo que lo que lo que han estado haciendo preguntas ya que estamos con con casi todos educadores aquí de una u otra forma a ver si si tienen idea porque yo he visto que algunos de los materiales de ustedes utilizan Learn Art y un complemento de Learn Art es Great This pero Great This no está publicado en el CRAN y a veces necesitamos que esté publicado en el CRAN y es pero porque si ya está funcional no está publicado entonces no sé si por ahí tenía el chisme de por qué no está ahí publicado en el CRAN que ha pasado con el desarrollo de Great This la verdad que no sé es una buena pregunta muchas veces lo más probable para mí es que sea que los desarrolladores sienten que no está en un estado estable de que ya funciona todo bien y quieren esperar a que se pruebe más yo tengo otra perdón Elio no 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 estoy pensé que quizás el chisme todavía salía pero no no hay chance a mí me llamó muchísimo la atención una una cosa que mencionaste que es enseñar a compartir sí en el en la la cultura y la la costumbre es aquí en Latinoamérica como como qué qué tips nos puedes dar para para enseñar a compartir qué qué han aprendido ustedes para para fomentar eso yo creo la cosa es fomentar con el ejemplo básicamente está ladrando en la cabeza muchas veces que lo que uno hace se puede compartir digamos si uno lo dice explícitamente uno está poniendo ahí adelante que esto es así y también agradezco digamos explícitamente diciendo que los materiales de donde uno lo sacó digamos que uno lo sacó de otro lado que también permitió que se compartiera y que lo compartió entonces si vos estás mirando esto y estás beneficiando de esto es porque alguien antes lo compartió y lo agarramos nosotros y lo modificamos traducimos en unas partes mejoramos otros adaptamos y así y creando la comunidad digamos nosotros estamos armando el Slack o la comunidad donde se comparte digamos donde uno puede interactuar y ahí llenando también de cosas de compartir llenando de historias y de ejemplos de cuando se beneficia y está bueno compartir la respuesta más esa es la respuesta como más soft si se quiere yo creo que la respuesta más hard más como más a gran escala tiene que venir más de las cuestiones de los incentivos institucionales acá en Argentina un profesor universitario entra por un concurso por ejemplo entonces básicamente si vos en un concurso evaluás distintas cosas algunas algunas de las cosas que se evaluan por ejemplo son las publicaciones científicas por qué alguien que está educando es más importante que haya publicado en Nature o sea por qué vale más que haya publicado en Nature a que haya hecho un profesorado de verdad o sea tenga conocimientos de pedagogía bueno o que tengan buenas que las encuestas con los alumnos tengan una buena un resultado positivo y hay un proyecto que está se está haciendo desde una organización que se llama Expedición Ciencia que lo que busca es de alguna manera que esa cosa de publicar se alinee con la cosa de compartir o sea publicar cuando sos científico creo que la idea de que hay que compartir el conocimiento es como muy natural porque es como lo que nos pagan para hacer prácticamente nos pagan para hacer un paper que es abrir y sacar lo que sabemos y lo que descubrimos entonces si uno puede hacer que los materiales didácticos sean como un paper sea una publicación y que esa publicación cuente en un concurso o en una evaluación docente ahí se alinean los incentivos para que el incentivo de crear material no sea quedárselo sino sea publicarlo y que eso sea usado que sea citado y demás Genial bueno muchas gracias yo disfruté mucho tu charla quería preguntarte sobre algo aparentemente muy simple pero pero como sé que seguramente lo han pensado y han dado varias iteraciones sobre las preguntas que hacen al final de feedback de la clase a ver si nos copiamos ese truco nosotros porque si lo pedimos pero pero no siempre no al final de cada clase y yo creo que es interesante escuchar lo que hacen es lo que nosotros preguntamos es muy simple proponemos una son básicamente dos cuadros de texto es una cosa o una cosa o más cosas que te haya gustado que se tiene que mantener y que otras que cosas no te gustó y que hay que cambiar ok y libre o sea y la gente escribe ok escribir y después de cada curso con el docente y el ayudante después del curso hay como tenemos como asignados o ya sabemos que 15 minutos después del curso es decir bueno vamos a ver qué dice el feedback y después lo compartimos en el grupo en el Slack decimos bueno digamos algún destilado de qué es lo que salió y qué es lo que vemos que se va repitiendo por ejemplo veíamos que en el que les gustaba mucho o sea que como que tenía mucho impacto el tema de de los de los grupos pequeños y luego del debate de compartirlo digamos qué es lo que se habló qué es lo que se hizo en esos grupos entonces fuimos de hecho como sacando contenido de presentación para dejar más y más lugar a esa a esa parte por ejemplo y pero creo que lo más importante es el bueno es que es dar el feedback siempre siempre seguido que igual es como medio difícil se siente emocionalmente casi es como que cada vez te sentís la evaluación los ojos mirándote y además bueno también enseñar a dar feedback que no es algo que se nace sabiendo y justamente bueno nosotros lo que hacemos es decimos bueno cómo hay que dar feedback e inmediatamente como el ejercicio entre comillas es dar feedback entonces tenemos una diapositiva bueno que explicamos qué es lo que tiene que dar el feedback que tiene que ser que tiene que dar consejos específicos y accionables con cosas para con propuestas para cambiar y no una cosa de no me gustó ni nada más entonces eso es algo que quizás uno tiene que incluir o sea el principio en la primera clase antes del primer feedback le decís bueno le voy a pedir feedback esto es lo que así es como hay que pedir feedback con feedback y después de cada clase en la siguiente clase también está bueno responder sobre feedback de alguna manera si es algo que si es algo que se nota mucho de cambio quizás no hace falta porque no son tontos antes se van a dar cuenta pero si es algo que quizás es un poco más sutil que capaz no todos van a ver porque es algo muy específico en algunos casos decir ah vi el feedback vi que hubo este problema o tal cosa entonces lo cambiamos y cuando cuando uno ve que el feedback tiene resultados lo va digamos se siente más más propicio que el feedback ¿no? El IOS se me perdón Miguel no, no ya me ocurre otra cosa que ustedes deben deben haberse si deben haber buscado por lo menos una respuesta a este fenómeno que es el fenómeno de las cámaras apagadas entonces nosotros sabemos como docentes en línea porque lo hacemos y lo hacemos con grupo que hay un límite del tamaño del grupo pero ese límite va muy junto con qué tanta interacción podemos tener y es muy difícil trabajar contra una contra una pantalla negra si que tips como 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 lo han trabajado ustedes lo logran que recomendaciones hay ahí y nosotros pidiéndolo básicamente diciendo pidiéndolo gentilmente digamos diciendo bueno si pueden digamos está permitido o pueden poner las máquinas las cámaras prendidas a menos que no quieran yo en general hago un chiste de que a menos que tengan la ropa sucia atrás pidiéndolo y explicando por qué también creo que siempre explicando digamos la cuestión de que uno es que es difícil dar que no es que uno los quiere vigilar sino que es difícil dar clases si no hay caras si no hay reacciones y demás yo por suerte igual creo que hay digamos hay grupos y grupos y si también como uno se desenvuelve yo tengo un profesor que 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 no que en su clase todas las cámaras repagadas porque además es muy difícil yo sé como sé lo que se siente quiero prender la cámara pero también ser el único que prende la cámara es como ah ahora todas estas personas me están mirando específicamente a mí porque aparecemos él en mi profesor y yo creo que una de las cosas que cambia ahí es que él no mira muy bien mucho la cámara y no interactúa así yo trato siempre de saber dónde está la cámara él creo que tiene una de esas laptops que tiene la cámara abajo entonces medio que le miras así la cara entonces tampoco hay una hay una cuestión de que me estás mirando entonces por ese lado también de cómo uno usa esa cámara buenísimo gracias yo por suerte ahora que estoy dando un curso de introducción a a la programación y son 40 y hay veces que que tengo son tantas cámaras perdidas que no las puedo ver a todos ni siquiera en un cuadro de zoom maximizado pero también son grupos a veces toca en grupo que se le gusta que te miren y otros que no muy bien muchísimas gracias alguna otra pregunta teniendo la oportunidad de tener él aquí Rony cómo lidian ustedes con las traducciones porque every todas las herramientas están construidas en inglés cuando uno va a explicar cosas uno puede hacer las traducciones de algunos elementos pero es un debate que siempre tenemos al interno Franz quiere siempre traducir todo y yo soy como Franz no porque van a buscar información de eso y no van a encontrar un ejemplo es estamos explicando una introducción a R Markdown y es el chunk le decimos el pedazo de código el bloque de código y yo soy de pensar como digamosle chunk mejor porque si van a buscar info en internet luego no van a encontrar el pedazo de código de R Markdown es más fácil encontrar como el chunk de R Markdown pero entonces siempre tenemos ese debate y es ¿qué hacen ustedes al interno con ese tipo de palabras? Creo que está esa tensión creo que tendemos a ir por el lado de traducirlo porque está el ejemplo de esta la traducción en español de R for Data Science para ciencia de datos y ahí hubo toda una discusión de cómo de cómo traducir ciertos términos y creo que una de las conclusiones fue armar también un glosario de cómo se traducían algunos de los términos que se traducían pero que es como estas cosas que quizás conviene no traducirlos a veces digamos medio borderline como borderline a ver un glosario a los chunks de código yo les digo los cachos de código que es muy río platense supongo no sé cuán en otros lados si se dice eso pero cuesta igual como les hice a la pipe por ejemplo una pipa en general yo lo que hago las primeras veces capaz lo digo de las dos maneras español e inglés y la realidad es que los alumnos que saben inglés no van a tener el problema y los que no saben inglés no te van a entender yo he escuchado chuncos más de una vez chuncos chuncos de código es muy gracioso si vas a a chile que en ciertas partes de chile el sonido así se dice ch como un ch casi entonces le dicen el chayni en vez de chayni si si Julio Mariam Pablo André alguna pregunta más si yo yo tenía una pregunta si te escuchamos estoy cocinando muchas gracias por la por la está muy interesante y que bonita iniciativa que da tiempo verdad con todo esto de la pandemia y la educación sexual mi pregunta va más allá de como vos que has estado tan involucrado en esto trabajando con tanta gente y digamos yo imagino hacia dónde ves que se mueve la educación virtual como qué tendencias ves no sé si tienes algún insight que nos puedas compartir con base en los que has trabajado sí no sé si podría decir que tengo más insight que cualquier otra persona que lo está experimentando pero yo estoy haciendo el doctorado y entonces ahora estoy cursando por ejemplo bueno lo que contaba el profesor con las cámaras apagadas y creo que al menos en la cuestión universitaria ahora que descubrimos lo que es la comodidad de no tener que ir a la facultad que puede quedar re lejos para tener clases para mí al menos una parte va a quedar online seguro para qué irse a ver una teórica una clase teórica de una persona dando cátedra que puede ser muy interesante porque esa persona es muy inteligente y sabe mucho pero no es necesario estar ahí para tener la experiencia completa obviamente laboratorios y esas cosas no se va a mover online pero incluso bueno cuestiones no educativas reuniones y todo eso nosotros en el servicio meteorológico y en mi instituto hacen todos los meses una una reunión del clima para ver bueno cómo estuvo el clima el mes pasado qué perspectivas hay y demás y siempre fue persona y a veces en el servicio meteorológico nacional y otras veces en mi instituto que ambos lugares son digamos una punta de la ciudad de Buenos Aires es un lugar donde te llevan dos colectivos que pasan una vez cada 20 minutos no hay estacionamiento si vas en auto entonces iban los que estaban ahí en el servicio meteorológico y un par más y ahora que lo están haciendo virtual tenemos 30 35 personas por todos los meses y incluso invitando gente de afuera gente de otras provincias que por ejemplo de San Juan que es una provincia del oeste que está que tiene al lado de la cordillera entonces teníamos vino una persona que hablaba que sabía de la meteorología de montaña y era muchísimo más enriquecedor que siempre las mismas caras y lo mismo con la con la educación creo que las ventajas en la educación superior de tener al menos una parte online son altísimas y esto forzó que se vea que lo forzó a experimentarlo no había otra opción entonces perspectiva es que probablemente una parte de la educación se queda online aún después de toda la pandemia sí yo creo que sí que va a haber al menos va a haber una presión a los estudiantes también les gusta a los profesores más o menos pero creo que es una cuestión pero los estudiantes van a quererlo hay que ver cómo responden las instituciones también yo en la Universidad de Buenos Aires donde estoy que es bastante conservadora fue muy difícil que empezaran las clases online que se movieran online el año pasado y depende también de la facultad la facultad de ciencias exactas fue bastante rápido porque es un poco más práctica pero creo que otras facultades tardaron muchísimo y en esas facultades quizás las presiones de los estudiantes que quieren eso capaz no le gana a los elefantes los paquidermos que se mueven muy lentamente y quieren quedarse con la cosa más conservadora posible sí imagino que va a haber sectores que van a tener riesgo esa era mi pregunta muchas gracias Martí sí pero sabes el otro aspecto de eso es no sabes no en posgrado no para gente grande pero imagínate un joven que recién ingresa a la universidad parte de la experiencia creo que es esa idea de comunidad que en línea es muy difícil establecer entonces bueno quería preguntarte un poco sobre eso cómo crear una comunidad en línea o sea por ejemplo imagínate o sea en ese sentido por ejemplo ahorita normalmente nosotros en Ixfantia le damos clases a grupos de personas que se conocen porque trabajan juntas pero ahora estamos dando un curso a un grupo de personas que no se conocen porque no trabajan juntas y notamos esa falta sabes de 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 comunidad en el grupo de que este ayuda o sea que se ayuden de cómo cómo lidia uno con eso cómo incentiva uno si hay hay una 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 charla de voy a ir un poco de las ramas al principio pero prometo que vuelvo hay una charla de Daniel Dennett que habla de la evolución como un proceso algorítmico y habla de los experimentos digitales con criaturas digitales con procesos con algoritmos evolutivos y cómo los meten en un ambiente virtual y esas van encontrando adaptaciones en ese ambiente y después cuenta la anécdota de otro de un experimento parecido pero en la realidad el mundo real con los robotitos y y que encontraban cosas inesperadas como que que de repente habían dos poblaciones distintas como que evolucionaban dos poblaciones unos que hacían una cosa de otros que otra y después se dieron cuenta que el problema era que estaba ese ámbito donde estaban evolucionando esos robotitos era en una oficina donde había una ventana entonces ellos lo dejaban que corra el algoritmo y entonces había como una población que estaba adaptada al día y otra población que se adaptaba a la noche y que eso es algo que nunca hubieran podido o sea que apareció eso porque era la realidad si no si hubiera sido virtual no programaban el día de noche entonces no pasaba y y ahí o sea de esa charla como que me surgió el como la la cuestión más general que aplica esto que es que en el mundo real pasan las cosas que uno no impide que pasan o sea pasa todo y uno tiene que controlar es un experimento tiene que meter cosas para que no cambien esas cosas para que no cambien controlar la humedad la temperatura y demás mientras que en una cosa virtual es al revés uno pone una temperatura y la temperatura va a ser constante a menos que explícitamente uno ponga cómo varía esa temperatura y eso aplica al aula que en el aula pasa todo esto que decís de que se conocen se genera una comunidad porque sola porque uno no lo impide si uno no lo impide se va a generar si uno no lo impide los estudiantes se van a chocar se van a encontrar en la entrada del aula antes de entrar al aula y charlando hablando mal del docente o lo que sea mientras que en la virtualidad eso no pasa eso claro solamente pasa solamente la interacción que hay es la que uno permite por ejemplo ahora que yo tengo yo permito que la cosa esté prendida y conectado y el audio prendido y todo eso y además en este cuadradito entonces lo que hay que hacer es ser súper intencional con eso como bueno no va a pasar si yo no lo no es que va a pasar solo solo va a pasar si yo lo permito y lo hago que pase entonces una de las cosas que hacemos y que yo hago en mi curso es dar como que meter eso que iba a hacer afuera de conocer yo meterlo adentro de la clase bueno de esas horas que uno quería dar contenidos se pierden entre comillas porque lo vas a usar para crear comunidad o que se conozcan pero lo tenés que hacer porque si no no va a pasar entonces si tenés un foro eso puede ser antes de las clases no presenciales sincrónicas tirar cosas ahí decir bueno preséntense arengar un poco mover un poco tirar cosas sociales vieron que serie vieron que les gustó yo me gustaba preguntar que serie que dibujitos me dían de chicos cosa de que haya un poco de interacción y y otra cosa que yo hago a veces es cuando hago ejercicios y que hago muchas cosas muchas veces digamos bueno de una parte no sé de hoy cómo es un for loop y ahora bueno hagan un ejercicio escriban un for loop para tal cosa y capaz el ejercicio es relativamente corto no es muy largo no es algo que les va a tomar mucho tiempo entonces yo los mando a las salas de grupos de Birkels Rooms y les doy diez minutos que yo sé que les sobra pero vos sabés que en esos los estás forzando a bueno ahora júntate charlen y ahí hay un tiempo que van a estar hablando van a tener que hablar y conocerse un poco al menos y también con esos trabajos asincrónicos permitido incentivar que sea también de a grupos que no sean gente sola haciendo un trabajo práctico por ejemplo gracias buenísimo algo más yo tengo una última pregunta dale maría hola elio cómo estás mi pregunta es más que todo al principio esta iniciativa de ustedes sale a raíz de la pandemia o ya venían pensando en esta idea desde antes no sale de la pandemia básicamente creo que había una un poco de frustración un poco de todos de todo lo que estábamos de cómo era el estado de la educación en particular estas cosas que yo comentaba de que al menos en educación superior en las universidades que no se valora la formación pedagógica sino que una persona puede ser profesor porque publicó muchas cosas en Nature entonces tiene muchos puntitos y él cuando hace en el jurado cuando cuenta los puntitos sale ganando el que publicó y no el que da buenas clases bueno esa esa frustración de nivel de bajo nivel que ya estaba encontró la cómo canalizarlo en esto muchas gracias Helio otra vez muchísimas gracias me encantó la charla y esta discusión como te digo la mayoría aquí está dando clase o docencia de alguna forma entonces son temas muy relevantes para nosotros muchísimo éxito con la siguiente etapa de meta docencia algo va a pasar que nadie sabe todavía pero no dudo que va a ser algo bueno tanto para ustedes como para el grupo meta que tienen y muchísimas gracias por toda la energía que pones ahí esperamos escuchar más en otro webinario en algún futuro bueno muchas gracias por invitarme y suerte también bueno buenas noches gracias buenas noches